Al Día Noticias, el más completo informativo de la provincia de San Antonio. El diputado Aldo Cornejo comentó sobre políticas de vivienda que afectan a la región de Valparaíso y especialmente a la provincia de San Antonio. Yo creo que hemos sido muy, muy ineficientes en materia de construcción de vivienda. Cuesta mucho lograr que se construya un conjunto habitacional. Ha habido mucha burocracia, mucha lentitud en el tratamiento y en el estudio y despacho de los proyectos que se presentan. Y eso redunda en una sola cuestión. Faltan viviendas en la quinta región, faltan viviendas en San Antonio. Ahora recién se está empezando a reparar Mirador 1, Mirador 2, después de cuántos años que estuvo votado. Eso es ineficiencia y yo creo que recursos no faltan. En materia de vivienda recursos no faltan. Lo que falta es tener un procedimiento más expedito para aprobar los proyectos con rapidez. El incremento del puerto hace que llegue más gente a trabajar esta zona y por ello más viviendas para sus familias. No es posible que un proyecto habitacional demore un año para su aprobación y su estudio. Y eso hace en consecuencia que la construcción de vivienda en nuestra región sea más lenta que en otras regiones. Y eso ya no es un problema del ministerio, es un problema de procedimientos, como le digo, excesivamente burocráticos que tenemos en la región. Y además también que las delegaciones provinciales del Servio, como existe en San Antonio, en otras provincias de la región, esos delegados provinciales no tienen ninguna facultad para resolver dónde se construye, cómo se construye, sino que todo termina inevitablemente en la dirección regional que trabaja y funciona en Valparaíso. El progreso versus vivienda es un tema a discutir que, según palabras del parlamentario, hay que tomar esto con prudencia y urgencia necesaria. Búscanos en nuestro fanpage Red de Noticias TV y en Twitter, arroba prensa-bajolitoral.